Muy buenas a todos, hola, soy Solvay4KTV retransmitiendo desde muy lejos, venir aquí, venir a esta serie de gameplays de Far Cry, venir a otro capítulo, quedaros aquí atrapados en este mundo sectario religioso, donde en el capítulo anterior, bueno pues íbamos en el quad, sigo con mi chica, espero que no le importe que le llame mi chica, pues he estado pues matando toda la carretera, todo lo que veíamos, bueno, sin las misiones grandes de liberar los campos. Porque vamos hacia la cárcel del condado de Hou, pero de camino he dejado el quack, porque vamos en quack, y no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que aterrizar este cacharro, y no sé cómo funciona, no tengo ni idea, vamos, sé que para acelerar es barra espacio, y para poner la helice al revés es al contrario, ¿qué pasará si lo hago en el aire? A ver, o a mi Nora, a mi Nora, pero no lo hace, no lo hace, oh, eso me parece un sitio, Perfecto para aterrizar, ¿sabes? Parece un sitio muy bien para aterrizar ahí, además para darle ahí con la helice, oh, espera, 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 no, 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 vamos a entrar en la cárcel directamente, corre, 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 acelera, acelera, acelera. Ah, vamos a tener que hacer otra pasada, vamos a hacer otra pasada, está lleno de enemigos, ¿cómo quieren que me acerque ya ahí? Vale, vamos a cambiar, vamos a coger un poquito la altura, me encantaría, ay, si saltamos desde el avión, lo que pasa que ya no sé si sabrá saltar del avión. Vale, venga, voy a intentarlo, salta, salta del avión, wow, eh, abre, 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 ouch, o sea, ouch, que, que, yo creía que sabría instantáneamente como, como, pues, como en Warzone, no ha sido así, tampoco sabemos si ella iba a saltar o se ha quedado en el avión y iba a explotar, ¿vuelvo a aparecer con el avión? Dime que sí, bien, que bien, bueno, eh, salta, 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 que estamos encima, abre, abre, abre paracaídas, ahí, perfecto. ¿Estamos solos? Parece que sí, ¿no? Parece que estamos solos. Vale, traje aéreo, nada de traje aéreo, mierda, 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 ah, vale, perfecto. Vale, llega al lugar, elimina a los enemigos. Eh, bueno, creo que, ¿dónde está? Ah, qué bien, ha saltado, ha saltado, perfecto. Genial, vamos, vamos a por los enemigos. ¿Qué arma tenía? Ya ni me acuerdo. Uy, lanzallamas. ¡No! ¡Te tires, así! ¿Qué, qué, qué no estamos en Warzone? ¡Wow! Necesito cambiar el arma. ¡Wow! Toda explosión de humo. Eh, coger, coger, necesito, necesito cambiar el arma, en serio. Tío, no veo nada, no veo nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me dispara? ¿Desde dónde? Yo, yo, es que estos son, estos azules son nuestros, ¿no? ¿Pero qué te voy a cubrir? Bloqueado. Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? Bueno, vamos a seguirla, que parece que sabe dónde va. ¿Sabes dónde vas? ¿Ves enemigos? Yo no veo nada. Ah, que creían que me iba a quedar, que iba a entrar yo. Ah, vale, me parece que esta misión es por fuera. O sea, no contaban con que iba a venir en avión. Ok, pues tenemos, tenemos que salir, tenemos que salir. Claro, este tipo de cosas, pues, eh, no me extraña que no contéis con ellas, pero... ¡Wow! Y mira todo lo que hay ahí. ¡Qué pena no tener el arco! Vale, vamos por esta parte, vamos por esta parte de atrás. Ahí, 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 ahí. ¡Modo sombra! Ahí, modo sombra. ¡Toma! En toda la cabeza. ¿Quién habrá sido, eh? ¡Oh! Pues que se acerquen, que se acerquen. ¡Vamos! Ahí, ahí, bueno, aquí tenemos una valla. ¿Dónde vas? Que tendrán que venir por aquí, digo yo. Ahí, 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 ahí. No, a la cabeza mejor. Sí. ¡Oh, granada! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, bueno, si es granada de humo. Gracias. Gracias por la granada de humo. Todo va ahí en todo el pecho. Lo rematamos. Ahí. ¡Buena, buena, muy buena! He visto el flechazo que le ha dado ahí desde el tejado. Impresionante. Esto va a ser nuestro nuevo hogar, ya veréis. Lanzándose contra los muros y no se rinden. La verdad, menuda se ha armado. ¡Llegan camiones! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Médico! ¡Darme un arma! Ya está mandando. Acabo de llegar y ya me están mandando. ¡Ey! Y de arma. ¿Dónde estaba? Había dejado un arma ahí. ¿Pero cómo me he venido yo con esto? ¿Con lo que molaba? O sea, parecía que molaba, pero no molaba. Venga, vamos a subir. A ver qué se puede hacer desde aquí con el lanzallamas. ¡Vamos, poneos aquí debajo! ¡Ah! No se puede hacer nada con el lanzallamas. Pero con esto sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Ah! Voy. Voy, voy, voy. Es que estoy aquí un poquito liado. ¡Oh! Eso es que la han matado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chica? Pero, 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 ¿por qué has bajado ahí? Tenemos que salvarla. Tengo que salvarla. No te dejaré morir. Tranquila. ¡Mierda! ¿Por dónde puedo bajar? ¡Joder! Es que, es que por ahí... ¡No! ¡Eh! ¡Déjala! ¡Déjala, maldita sea! Vamos. ¡Arriba! ¡Arriba, chica! ¡Vamos! Eres mi friend. Tú me has salvado la vida muchas veces. Ahora es el momento de salvártela yo a ti. ¡Joder! Están por todos los sitios. Esto es una locura. ¡Vamos! ¡Defiende! Ya, ¿y por dónde entramos? Es que no sé para qué ha tenido que saltar. ¡Uh! ¡What a cat! ¡Mierda! O sea... ¡Mierda! 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 Tiene... Pero, ¿tú has visto lo que tienen ahí en el coche? Montado. ¡Vamos! Sí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡What a cat! Mira, están intentando trepar por el muro. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No te pongas a recargar! ¡Baldita sea! Venga, pues si vosotros entráis... ¡Yo también! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Muere! ¡Muere, santito! ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! Vamos a aprovechar para recargar. Ahora que no hay nadie... Y ahora les tumbamos bien. Escaleras, ponía ahí. No hay escaleras ni nada. ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo. No los veo. O sea, sé que hay uno aquí abajo. ¡Mierda! Ahí muere por toda la espalda. Le he disparado. ¿Qué pasa? No disparáis vosotros en los juegos por la espalda. Ha sido muy feo. Pero no importa. Esto es la guerra. Parece que estamos en Walking Dead. ¡Toma! ¡Uh! Ese creo que era mío. Ese era de los nuestros. ¡Toma! ¡Toma! ¡Carnicería! ¿Qué? Me echabais de menos, ¿eh? ¿Qué me estabais esperando? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Un camión cisterna. He entendido un camión cisterna. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tenemos que destruir? ¡Oh! Sí, 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 sí. Vale, recarga. O sea, tengo un lanzallamas, ¿sabes? O sea... ¡Wow! Sí, creo que me va a valer ahora. ¡Ah, no! Ya no tengo un lanzallamas. Y esto de balas anda fastidiado. Sabéis que con la V podemos cambiar el tipo de disparo que queremos, ¿no? De ráfaga, sin ráfaga. Destruye. Destruye. ¡Oh! ¡Que me quiere atropellar! ¡Quita! Sí. Ven aquí. Ven. ¡Toma! Ahí. Vamos a llevarnos esto fuera. ¡Oh! ¡Mierda! Joder, ¿y qué quieres que haga si no me dejan salir? ¡Mierda! ¡Muere! ¡Toma! ¡Golpéale! 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 ¡Zas en toda la cara! ¡Joder! ¿Y cómo lo hago si no tengo munición? Tú te caes ahí por los muros, pero esto es un desastre. ¿Cómo mierdas lo hago? Los altavoces tampoco los puedo destruir. Pero bueno, ¿esto qué es blindado o qué? Necesito el lanzallamas. Está claro que necesito el lanzallamas. Mira, son como zombies los bichos. ¿Dónde está el lanzallamas? ¿Y ahora me la habéis cogido o qué? Aquí está. Aquí está. ¡Vamos! Ahora, es el momento. Es el momento de que el lanzallamas valga para algo. ¡Wow! O sea, eso sí, ¿no? O sea, vamos, explota. Vale, vamos por el otro lado, yo creo. ¿Aquí hay unas escaleras? No, no hay escaleras. ¡Wow! Vale, ha molado eso. ¡Corre! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro coche? ¡Ah, le veo! ¡Le veo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Morir! ¡Que ya está! ¡Que ya está! ¿Ves? Ya ha explotado. Vamos, arriba. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Apaga, apaga, apaga, apaga! ¡Quita, quita, quita! ¡Quema! 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 ¡Pierda! Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero que tienes un arco? ¡Utilízalo! Pero, pero, ¿qué hay más o qué? ¡Joder, qué hay más! ¡Quita! ¿Dónde, dónde hay otra? ¡Le veo, le veo! ¡Wow! ¡Toma, Fire! ¡Toma ahí también! ¡Fuego para ti! ¡Y para ti! ¡Vamos, santitos! ¿Qué, os gusta eso? ¡Menudo viaje del SD! ¡Os estáis metiendo! Bueno, que no es el SD. ¡Wow! Menos mal, que me traigo el lanzallamas. Yo no salgo de casa sin él. Vamos, ¿qué? ¿Ahora qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Que vienen muchos más! ¡Wow! Eso sí, alejaros de mí, porque me vais a quemar. Es que yo no soy ni fuego. ¡Mírala! Es que es un poquito devoradora de arena. Ha muerto. No está disponible hasta el momento, Gis Black. Es que ya te vale. Ya te vale. Yo lo he intentado. Pero es que es un poquito tonta. No, 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 no. Quiero lanzar llamas. Quita, quita, quita. A ver, lanza llamas, que ahora sí que merece la pena. Aunque tenga ya poco combustible, que creo que se está acabando. Se nos está agotando el combust. Vamos ahí. ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Menuda patanza! ¡Pero, pero sí queda un santito! ¿Qué haces tú aquí tan solo? ¿Qué, hay más santitos? ¡Joder! ¿De dónde salen? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Que estás ardiendo, macho. O sea... Ahí hay otro. Lo logramos. Otro que ha muerto ahí. ¡Cárcel del condado de Hope! De Esperanza. Esperanza la que tenían depositada en mí. Y muy mal. O sea, lo lo he hecho muy mal. Bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Que es lo importante. A recoger chatarra. Si hay que quitar las puertas de algunas celdas, adelante. Manos a la obra. No queda mucho tiempo. A lo más gualquín, vea. O sea... Unos santitos escalaron el muro, pero les dimos... Puerta. No es gracia que vayas bien. Solo manténlo apretado. Sabes... El año pasado iba a jubilarme. Temía que fuera un tostón. Oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? Esa boca. Vete a la mierda, Virgil. Hoy no. Te lo repito. Una mente vulgar es señal de... ¿No llevas tu chapa? No, no la llevo. Quiero un informe de más. ¡Qué cara, eh! Pero si somos pumas. Yo diría que no. ¿Llevas tu chapa? What a cat. El sheriff lleva esta chapa. Yo no llevo chapa. Esta persona... Perdona, ¿a quién es? Darme una chapa. Darme una chapa. Pensé que habían secuestrado a tus agentes. A este no. Ha estado dando caña a la puerta del Edén. Eh, eh. ¿En serio? Hombre. Pues espero que vengas a ayudar. Hay carteles míos ya. Por ahí. De se busca. Que me están buscando. Tracy en el fondo no es tan borde. Pero tiene toda la razón. Aquí hay mucho que hacer. Pregunta por ahí. Eh, que yo soy un invitado. Qué bien que hayas vuelto. A que sí. ¡Oh, mi chapa! ¡Uy, mírale, mírale! ¡Ay, qué mono! Vale, gracias por la chapa. Está bien. Está bien, ¿no? Ahora ya tengo la chapa ya. Él contento. No pasa nada. Bueno, pues sí. Él está contento. Y a mí no me hace daño llevar la chapa. Pues... Me mola. ¡Wow! ¿Cómo terminó el Marshal? Le atraparon al Marshal. Bueno, la alucinación. Si ya la habéis visto, seguisteis mi consejo y lo mirasteis por YouTube. Creo que el Marshal está. Está ya ahí en la secta. Lo que pasa es que como era una alucinación o no sabemos si eso estaba pasando realmente, pues puede que no. No lo sé. No lo sé. Lo tendremos que comprobar. A ver, contratar... No, hablar. A ver, ¿qué me cuentas? Ah. Pues entonces sí que es posible que fuese de verdad bloqueado. Por aquí no puedo pasar. Bueno, pues esto tenía yo razón. Va a ser como nuestra fortaleza. Como nuestro hogar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cuaderno del veterinario. La prueba de atropello confirmó mis peores miedos. No creo que sea posible recuperar una mente después de una sobreexposición a la gente. No, ya lo hemos visto porque los altitos les he quemado y venía por mí ahí con un martillo ahí o algo. Nota para mí. Redactar un informe detallado más tarde. Debo investigar para asegurarme. A lo mejor no puedo curar a los ángeles, pero sí hacer algo que les ayude. O a nosotros. Necesitaré más muestras de la gente y del material biológico afectado. Tengo que intentarlo. Por muy apabullantes que sean los casos del día a día. Puedo conseguirlo, lo sé. Está convencido. Bueno, pues tenemos aquí un químico. Tenemos un investigador químico que tiene esperanzas. No mira a nadie, ¿no? Para mí. 23 dólares. Necesito dinero. Necesito dinero. Hay un arma que es que tengo que hacerme con ella. Ya sabéis cuál es. Vale, pues nos vamos de aquí a ver. Esto de aquí. Ya sabéis que me gusta irlo examinando todo. A ver. Tú. Eh. Tú. Eh. Eh. ¿Dónde está? No tiene chapa. Tú. Eh. Que no tiene chapa. No tiene chapa. No tiene chapa. No, por ahí no. Esta no tiene chapa. Soy un chivato. Ahí me tiene un chivato llorica porque no tiene chapa. Y yo sí tengo chapa. Mira. Tengo una chapa justo aquí. Lo. ¿Qué va? Vamos a coger esto. Qué contento estoy yo con mi chapa. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Saquear. Volotov. Munición. Eh. Lupino. No sé qué es Lupino todavía. ¿Qué tal lo lleves? Venga, vamos a hablar con él. No te voy a engañar. Te volvería a ver. Tras el accidente, recuerdo. ¿Qué recuerdas? Tengo niebla. Andar por un campo. Y luego verla. Tú también la has visto, ¿no es verdad, novato? Diga lo que diga, lo que prometa. Es mentira. Aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall. El gozo. Te hace olvidar. Te hace sentir libre. Solo quieres quedarte así para siempre. Pero nada de eso es real. Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado, seguiría allí, nadando en un mar de gozo. Eso tiene lagunas. Me salvaron la vida. Esos pumas son buena gente, pero están pendiendo de un hilo. Tenemos que ayudarlos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Ah, y otra cosa. Teníamos un médico. Bueno, un veterinario, pero hace lo que puede. Hace un par de horas que ha desaparecido. No sé ni cómo ni... Hay que buscarle. Hay que buscarle. Hay que buscarle. Hay que buscarle por si lo ves, ¿vale? Vale, este tiene que ser súper importante para la historia. Mira, nuevo personaje revelado. A ver, nos vamos al mapa. Que su teoría tiene un poco de lagunas. Bueno, teoría. Todo lo que están diciendo todos, que es una droga que te hace verla a ella, se cae un poquito por su propio peso. Porque, ¿por qué la vemos a ella? O sea, ¿por qué la vemos solo a ella y por qué todos la vemos a ella? Porque se supone que si es una sustancia estupefaciente, nos debería alterar de una manera diferente, ¿no? Sacando las cosas que tenemos ahí en el interior con nuestros miedos y con nuestras ilusiones y con nuestras cosas, ¿no? Y no todos deberíamos verla a ella. O sea, ¿por qué la vemos a ella? Que, por cierto, os hago un pequeño resumen de la alucinación, ya que no la pude traer al canal. Que, al principio, bueno, pues lo que nos cuenta ella es una historia bastante triste. Que antes de conocer al padre, al que hemos visto, que todo... Al pequeño sectario este, que mola mucho el aspecto que le han puesto y la personalidad, mola. Pues que, antes de conocerle, pues que la familia, al parecer, te insinúan un poquito que había abusos, que la trataba muy mal, que no encontraba su sitio, su lugar, incluso, pues que no quería vivir, ¿no? Y que fue a encontrarla él y él le dijo que era especial y encontró que tenía una magia y que podía ayudar a cambiar el mundo por esa visión que él tenía, ¿no? Y entonces, a ti te intenta abrir la puerta a eso también y te deja ahí un poco para que hagas un salto de fe, que no te queda más remedio. Yo intenté darme la vuelta, pero no pude, así que tuve que dar el salto, que fue una auténtica pasada, el espectáculo, el paisaje según caías ahí al agua. Y bueno, ese es un poquito el resumen de la historia. Si no lo habéis visto, en serio, ir a verlo, ir a verlo, porque es que merece mucho la pena y es que se lo han currado muchísimo. Y cuando la gente hace un trabajo tan bueno, es digno de alabarlo y de decirle a la gente que vaya a ir a verlo. Y eso tenéis que verlo. Una pena no haberlo podido traer al canal, me hubiera encantado tener la serie gameplays. Bueno, continuamos. Me gusta mucho el tener lo de la cárcel, a ver si luego podremos equipar aquí objetos, turiar coches, sería ya la leche. Una especie de fusión de Kai 2, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. State de Kai 2, que estuve jugando yo en la Playstation. Luego también lo han dado en el Game Pass con una extensión que no me ha dado tiempo a echarle un vistazo. Ori también lo tengo ahí, que tampoco me ha dado tiempo. La segunda parte, porque la primera me encantó, me hizo llorar. Y la segunda seguramente también me haga llorar. Pero bueno, ya lo habéis visto. Es que no me da, no me da. Ni para jugarlos y con todas las series de gameplays que quiero subir al canal, es muy difícil. Vale, pues ya tenemos esto aquí. Cárcel del Condado de Hop. El sitio que nos debería haber dado, no lo encuentro. Vale, el parque de caravanas, no. Doctor, este es. Bueno, lo voy a dejar marcado. Además que tenemos aquí un escondite de preparacionista. Este tipo de escondites son de cuando liberamos los rehenes, que nos dan información para interactuar, alijos, cosas. Bueno, esto ya os lo comenté en el capítulo anterior. Pero para que lo sepáis, lo del diamante que viene un poco a colación, porque ese va a ser mi objetivo, porque creo que es importante. Luego también en este gameplay tenía pensado entrar aquí, que bueno, no creía que iba a pasar lo que ha sucedido. Habría quedado mucho mejor entrar, pues como la gente del juego ha creado esto, que no pensaba que iba a venir alguien ya después del principio del juego. Iba a coger una avioneta, sí, iba a venir aquí, iba a saltar, iba a utilizar el paracaídas y iba a caer encima de la prisión. Pero para que veáis, os sorprendemos. Os sorprendemos, somos así. Bueno, pues quería enseñaros también lo del sacerdote, que también aquí saltó una pequeña cinemática, de que ellos son también parte de la rebelión y tienen ahí su bar, es como un pueblecito ahí muy agradable. Y me dijo que volviese cuando tuviese tiempo. Así que si nos da tiempo, después de... bueno, no sé si haremos uno o el otro primero, depende de lo que nos vayan a decir ahora. Pero si no, pues oye, lo tenemos ahí, esas misiones que las quiero hacer para gameplay. Luego ya para quedarme yo con las cosas menos importantes, hasta que reto vos otra vez la aventura, mis pequeños hermanos, venir aquí. Sí, este juego me afecta, es muy secta. A ver, vale, salimos del mapa. Es agotador que el ejército de Fein. ¿Quién imaginaría que la vieja prisión se convertiría en un bastión para la resistencia? ¡Uoh! Lo reventaría, pero... Bueno, a ver. De pesca difíciles para batir el récord. Vale, estos son las recreativas, los arcades, que ya os lo comenté. Tenemos aquí cosas, joder, me fastidia mucho que me hablen a la vez, eh. O sea, porque me quiero enterar de todo. Que esto lo podemos lanzar explosivo, pero no lo voy a hacer para abrirlo. Ya cuando tengamos poderes de hackeo, sí podemos. Que tengo mi chapita, eh. Que no me la he quitado. A ver, podemos hablar, pero después. Que tengo que recorrer todo esto, irme haciendo con el mapa, conociendo los sitios. Ey, claro, pero al otro lado no se podía entrar. Sí, ¿no? Venga, vale. Sí, tengo. A ver, ¿otra misión? No es otra, ¿sabes? ¿Quién es tu hijo? Ah, creo que sé dónde está. Creo que sé dónde está. ¿Qué clase de monstruo haría eso? Pues no va a seguir saliéndose con la suya. Vamos a cerrar esas instalaciones. Pero estaba cerrada, necesito una llave. ¡Wow! ¡Otra misión! ¡Me encanta! ¡Me encanta! O sea, un montón de misiones. A ver, ¿dónde está? La que yo digo estaría por aquí. A ver, arroyo de raders, cerrajera a lo grande. Llega el embalse de descripción. Algún valiente cerró el embalse desde dentro. Encuentra el modo de entrar y recupera a su equipo. No, pero esto es un embalse. Creo que no estábamos hablando de lo mismo. Vale. A ver, Aaron... Bueno, es que tenemos aquí un montón de contenido. O sea, tenemos juego para rato. Darley no... No veo dónde está. Lo del lago, a lo mejor aquí. No. Ah, bueno, también antes de comenzar y llegar hasta aquí y coger la avioneta, me he hecho un logro de salto en paracaídas. Eh, bueno, en paracaídas, ¿no? En el... Con el abrigo de pájaro. Que vas entrando por unos círculos y cada círculo te va dando cinco segundos más. Cinco segundos más en caída libre, que ha sido chunguísimo. Lo he conseguido al noveno intento, por ahí, por ahí. Porque él se va para todos los sitios. Y ha sido, o sea, ha sido brutal. Luego, a lo largo de esta serie de gameplays, eso lo haremos, eh. No os preocupéis que cuando vea otro sitio de esos, ya que sé moverme y podemos hacerlo, y podemos hacer algo bonito, entonces lo meto en el gameplay para enseñároslo y os diré cómo se hace y todo el rollo. Pero, vamos, chulísimo, chulísimo. Creía yo que me iban a dar algo más, algún arma o lo que sea, pero no. Me dieron... me dieron talentos. Que, por cierto, tengo ahí cuatro puntos disponibles que vamos a gastar. El último, no sé si estuvisteis vosotros, le metí el pack de viaje. Pero, además, le he añadido esto, bolsa de objetos arrojadizos, que ahora podemos llevar más explosivos, cuchillos arrojadizos y cebos. Mola, ¿no? También en arcade, bueno, lo viamos de momento también lo del arcade. Vale, me gusta, me gusta. Y he visto una cosa que brilla detrás tuyo. Si te quitas de ahí, jo, genial. Si es que me has leído el pensamiento. Lleno, lleno, una pala, cambiar el bate por un pico, no quiero. Bueno, pues esto también recorrido. Vamos por aquí. Déjame... déjame pasar. A ver, eh... Contratar, hablar, hablar. Anda, sí. Te obligaron, eh. Ujo. Guau. O sea, eso sí que no me lo esperaba. Que te digan que una parte de ella se quedó atrás. O sea, que te quedas un poquito... Claro, así están los santitos. Y... Me gusta lo de los santitos. Vale, por aquí tampoco hay nada. A ver, celdas. Otra puerta aquí. Una planta de arriba. O sea, que no hay nada. Vamos, que no se puede acceder todavía. Guau, qué de luz. A ver, por aquí. ¿Se puede abrir? Se puede abrir. Por aquí ya saldríamos. Luego lo vemos. Tenemos una carta aquí encima de la mesa. Vamos a leerla. Notas de AR. El doctor Lindsay lo confirma. No hay vuelta atrás para Los Ángeles. El proceso no está claro. A veces el peregrinaje... El proceso no está claro. A veces el peregrinaje, pero no siempre. A veces resistencia. A veces civiles. Ruptura de rituales. Tradiciones en condiciones de estrés. Nuevas prioridades. No hay rumores. Significa un punto de no retorno imprevisible. El mensaje no ha cambiado. Liberar a la gente debe ser la prioridad número uno. Bueno. Ok. Venga. Vale. Fuera. ¿Otro? Espera un momento. Esto lo vamos a saquear porque ya termino. ¿Veis? Otro lagazo ahí. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Vale. A ver. Vale. Ya podemos... Ya podemos a ver que nos cuente la misión. Vale. Pues cuéntamela. Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente. Lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. Un acólito. El típico sitio del que nadie regresa jamás. ¿Tortura, asfixia, sacrificios? Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Ten cuidado, novato. Vale. Me gusta también. Salvación. Misión de la historia. Mantén para hacer el seguimiento. Vale, pues lo mantienes y no hace el seguimiento. Ah, bueno, que lo pongas aquí para hacer el seguimiento aquí, ¿no? Bueno, pues otra cosa que... Pues una pequeña mejoría que le podrían meter al juego, ¿no? Que cada vez que te salga una nueva misión, cuando le des al mapa, directamente el mapa te mueva hacia el objetivo y no tengas que estar tú buscando por aquí cuál es y cuál no es. Porque, bueno, o sea, yo porque soy de que nos vamos a hacer todas las visiones y todo. Pero el que no, que simplemente quiera ir haciendo las misiones principales, pues se va a volver un poco loco haciéndolo de esta forma, ¿no? Bueno, vale, pues salimos del mapa. Ok. Ya, ¿y qué? Si luego voy yo y no me puedo llevar ni la mitad de las cosas. Vale, vamos por aquí. Esto ya lo hemos visto, lo hemos recorrido. ¡Ey! Ah, vale, la caja. Esto es para las granadas. Cuando fui a salvar al pueblo del sacerdote, llamaron un avión porque lo hice un poquito a lo Rambo. Ahí entré con un coche con petralleta, me cargué todo de una parte. Y llamaron un avión. Al final encontré un lanzamisiles de estos. O sea, fue de película, os lo digo. O sea, venía así. Hace un picado. Cuando ya tenía empezaba a dispararme. Y me estuve esperando. O sea, me estuve esperando hasta el último momento, ya que estaba en rojo, que estaba a punto de morir, que me quedaban dos disparos. Y le lancé el lanzamisiles y me tiré para un lado. Vamos corriendo así para un lado. Y le reventó. O sea, fue flipante como explotó el avión. Cayó. Y además casi como estaba a punto de morir, el avión, al estar tan cerca ya de mí, pues los restos casi me caen encima y casi me mataron. O sea, fue espectacular. Me quedé como guata acá. ¿Veis? Otra vez. No puedo llenar esto. Vamos a ver si puedo equipar... Si podemos hacer algo. A ver, crear. No, 6 de 6. Esto... Vale, pues lo tengo. Es que estoy a full de explosivos. Bueno, pues bien, porque se queda aquí. Esto me lo llevo. Lo pasará, ¿no? Vale, comerciar. A ver qué tenemos. A ver, cositas interesantes. Tenemos ya, a ver... 2.897. Vender botín por 710. A ver qué cosas te puedo vender. Porque revistas y cosas así hemos dicho que nada. Venga, venta rápida. No, vender. Ok, 170. Fuera mofeta. Vender. 200. Vender también. Piel deteriorada. Vender. Sí, esto es casi todo lo que ha atropellado porque todavía he cazado muy poquitas cosas. Y esto, esto no lo vendo. Esto lo vamos a coleccionar. Vale, pues tendremos 3.267. Vamos a ver qué armas. Que todavía no me he querido... ¡Oh! ¡Guau! ¡Cómo mola! Bueno, no, esta. Esta, es que esta es mi arma. O sea, tengo que seguir ahorrando. Tengo que seguir ahorrando para conseguirla. ¿Veis esta pistola? No, ahí... Estas no las voy a coger aunque las tenga. Porque yo creo que va a ser... Tener mucha ventaja, ¿no? Y no me parece. Bueno, porque estas pistolas las dan con el gol. Creo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Oís? ¿Qué pasa? Que cada vez que sale esa musiquilla a veces parece... Fel. La llaman fel, ¿no? A ver, salimos por aquí. ¡Guau! ¿Todos estos cadáveres se pueden saquear? No. No se pueden saquear. Vale, nada. Ni armas han quedado. Una cosa que sí que no me gusta. O sea, el juego me está encantando. Pero tiene ciertos pequeños detalles. Que a lo mejor es por la costumbre. Pero que cuando tienes un coche... Si, por ejemplo, yo ahora mismo tengo el coche aquí aparcado. Y cojo este. Este desaparece. Aunque lo tenga ahí. O sea, delante de mis narices desaparece. Y no me gusta. O sea, me gustaría que quedara el coche ahí. Por un tiempo, por lo menos, ¿no? Hasta que me vaya o... Pero no, eso... Pero bueno. El juego está genial. La historia de los personajes. Joder, Dios. Es horrible la canción. Que sí, que puedo quitar la emisora. Pero vamos a hacer algo molón. Bueno, de la prisión... Espérate, porque me he salido yo aquí muy rápido. Luego puedo venir a investigar. A ver, aquí por la torre. Por los alrededores. Sí, yo creo que esto de investigarlo lo voy a hacer yo luego fuera de gameplay. Vamos a ir a lo del sacerdote. Antes de empezar con estas misiones. A ver qué era lo que quería. ¿Vale? O sea, tiene embarcaciones. Ah, podemos ir en barco. Que todavía no hemos ido en barca. O sea, en barco. ¿Puedo hacer viaje rápido aquí? No. No debería. No debería. Y no puedo. Porque no he estado antes. O sea, he pasado por ahí, pero no he estado antes. Por eso no puedo hacer viaje rápido. Pero aquí sí. Aquí sí que creo que puedo hacer viaje rápido. A ver. Tienda variada. No me deja. Aquí tampoco me deja. Sí, aquí sí. Ya decía yo. Oye, que os he liberado. Que mi trabajo me costó. Que me jugué la vida ahí. Contra un avión. Disparándome con una metralleta. Usa el mapa del mundo para viajar rápidamente por el condado. ¿Y si os dijera que podéis liberaros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían hacerse realidad? John, sí. Vale. Venga. A ver. ¿Dónde estaba el cura? ¿Dónde estaba el cura? Pues estará en la iglesia, ¿no? Es lo más normal. Los coches también. Más adelante espero que haya más coches y podamos desbloquear más coches. Al igual que las armas. Y luego otra cosa. Que esto. O sea, que me lo quiten ya. O sea, estos candados, por favor, quitármelos ya. Porque necesito mínimo una principal y otra. O sea, necesito un arco, una sigilosa y una de asalto. Así, tal y como voy, es pesadilla total. Mira, yo lo baté. Ay, lo estás curando al santito. Lo que has hecho en Folsen. Vale. Pues vamos a hablar con él. O sea, esto la liamos, pero muy parda aquí. No sabes el placer que se siente al volver a Folsen. Me alegra ver que quieres hacer algo más. Falta nos hace. A ver, ¿qué quieres? Como puedes ver, John Seed está haciendo sufrir a mucha gente. John Seed. Y sinceramente, esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la resistencia. Cuando puedas, ve al este. Y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días. Parece una misión muy secundaria. Vamos a permitirnos perder a ningún soldado. Vale, pues... Vamos a poner una placa que ponga Pueblo Recuperado. Nos quitamos ya el lanzallamas. ¿Cómo iba de combustible? A ver. Muy... Perdón, perdón. Sorry. Es que estaba probado el combustible. No lo tengas en cuenta. Que... No sé. Nos cogemos algún arma. Esta misión secundaria no la vamos a hacer. Nos vamos a ir a una importante. Que esta de aquí. A ver dónde está. La tenía señalada. Me la ha quitado. Al doctor. Que yo creo que es importante lo del doctor. Y para eso. Para irnos donde el doctor. Hombre, pues podemos irnos a algún punto. Con el viaje rápido. O podemos viajar con clase. Que me gusta a mí viajar con clase. Y eso lo vamos a hacer con mi super coche. De lujo. De Far Cry 3. ¿Generarlo? Por supuesto que sí. Vamos allá. Todavía no he probado ninguna recortada. Vamos a ver cómo funde. No, 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 no. ¡Mira el perrucho! Coño, no era un perrucho. Era un Puma. Creo que era un Puma. Vamos ahí. ¿Sabéis qué? Vamos a atajar. Este coche no es para esto, ¿eh? No, desde luego. ¡Guau! Con el peso. ¿Cómo se nota el peso? Venga, a ver si conseguimos subir. Que yo sé que al otro lado está la carretera. ¡No! Tronco. No ha sido muy buena idea atajar por aquí. Pero por aquí yo creo que podemos ir. ¡Guau! Vamos. Vamos. Campo a través. Bueno, pues el embalse lo vamos a dejar ahora a mano izquierda, creo. A ver por dónde vamos. A ver si vamos bien, que me ha quitado el indicador. ¿Qué pasa? Si me meto campo a través, eso no lo sabía yo. A ver. Hombre, márcamelo. ¿Ese es el camino más corto? No. Vale. Vamos a ir como si fuésemos aquí al condado. Porque me está marcando ahí un camino súper largo. Y no. Me apetece conducir. Pero no me apetece conducir a lo tonto. No, 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 no. Un lobo. Paso de ti. No le he dado. Recarga. Mola, ¿eh? Esto es como el apocalipsis. ¿Qué pasa ahí? ¿Estás molestándole? ¿Por qué le molestas? Maldita sea. No me canso de matar santitos. ¿Qué? ¿Te estaba molestando? Se lo he dicho un montón de veces. Que dejen en paz. Que os dejen en paz. Pero nada. No hacen caso. Esto es lo que pasa cuando no haces caso. Oye, vuelo. Pues claro. Es un auténtico héroe de guerra. Oh. Vale, espera. Contratar. Vale, era lo que nos ha contado. Mira, ¿veis? Abrir el mapa. Y otra misión que tenemos ahí. Seguimos. Carretera y manta. Tampoco es plan de irlos matando a todos. Vamos a pasar al lado. Mira. Ostras. Esto para liberarlo... Bueno. Vamos a continuar. Pero tenía buena pinta, ¿eh? Para liberarlo. Parecía que no había mucha gente. ¡Wow! ¿Quién ha puesto eso ahí? Oye, ¿yo puedo coger la recortada? No. No me deja... ¡Wow! ¡Ey! Otro sitio. Volveré. Ah, tío. No me pongas noticias. Ponme música. Eso. Dejar tranquilo al esturión. Ahí, ahí. Musiquita romántica. Una romántica. ¡Cuidado! ¡Auch! Venía drogado el ciervo. ¡Uey! Bueno. Iba a matarlo. No podéis... Soy más rápido que vosotros. ¿Cómo corre, eh? Mi cochecillo. Joder, ese. ¿Cómo me ha visto? ¡Ey! ¿Qué me están siguiendo o qué? Joder. ¿Quién me está disparando? ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eso es el del camión! ¡Está loco! Ven aquí. Ven aquí. O sea... ¡Vamos! ¡Asoma la cabeza! ¡Asoma la cabeza! ¡Mierda! ¡Baja del coche! ¡Baja del coche! ¿Sabes qué? O sea... Baja del coche. Ahora mismo. O sea, te voy a reventar. ¡Que bajes del coche! ¿Dónde está? ¡Ostras! ¿Dónde está? ¡Ala! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha bajado? ¿Se ha tirado en marcha o qué? ¡Ostras! ¡Misterios! ¡Misterios! ¿Qué pasan? ¿Qué suceden? ¡Mira cómo mola mi coche! O sea, es que... Es que mola mucho mi coche. ¡Ala! ¡Vámonos! ¿Veis? O sea... El coger la carretera con el coche es una aventura. No sabes qué va a pasar. ¡Toma! ¡Vamos ahí con las ruedas! ¡Quítate de mis ruedas! ¡Cómo me gusta matar santitos! ¡Ya estamos llegando! ¡Malas noticias! ¡No vamos a entrar! ¡Ah, no, no, no! ¡Perdón, perdón! Que habíamos dicho que íbamos a ir aquí, pero... Para que no nos hiciera el recorrido largo. ¡Ok! Mmm... A ver... Vamos a mirar... No me termina de convencer. ¡Vale! Esto sí, esto sí que me convence. Venga, ¿qué os parece un paseo en helicóptero? ¡Mola paseo en helicóptero, eh! A ver... Aquí está. Ya, o sea, continuaría con el coche, pero por la carretera es mucho más largo. Y este coche, ya habéis visto, que para monto a través no es. O sea, para atravesar campo no es. ¡Uy! Casi me como el tendido eléctrico. Que no sé si... Si lo han hecho bien. Si me como el tendido eléctrico, esto debería reventar. El helicóptero. Ey, ey, sube, sube. No me cabeces ahí. No me cabeces de esa forma. No fastidies. La figura esa y una de las misiones que pillamos de un rehén, que nos da una información que yo creo que es bastante valiosa. O sea, que nos dice que es hueca por dentro y que seguramente haya un gran arsenal. Que debería investigarlo. ¡Eh! Espera, 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 espera. ¡Eh, eh! No puedo. No me deja, no me deja. Mierda, 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 mierda. Estaba intentando, creía que era como con el coche. Y no, 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 no puedo disparar con el helicóptero. ¿Por qué? Si conduce con una mano. No entiendo por qué no me ha dejado. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que bien como he sido con el helicóptero. Joder, me lo han reventado. Eh, no, vámonos, vámonos también. Parque termal. Oye, qué bonito, ¿eh? Es muy bonito. A ver dónde podemos aparcar... Eh, iba a decir aparcar. ¿Dónde podemos aterrizar? Vamos a aterrizar ahí. Que me gusta la figura del elefante. A lo Yellowstone. Eh, ¿cómo era bajar? ¿Con C? Con C. Vale, vamos a reposar por aquí. ¡Ostras! ¡Qué misionaza! Nos vamos a currar. Me están viendo. Cuidado. ¡Ey! Vamos, vamos. ¿Cómo lo he posado? Mierda, plantas, plantas. Corre. ¿Quién? Ah, que hay otro helicóptero, ya decía yo. Ahí está. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Cómo me han puesto? Corre, corre, corre. No, no, no. No quiero utilizar el botiquín. Recupérate, recuperate. Vale, vamos a... Ahí, ahí, ahí. Me estoy recuperando. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Corre por aquí. Cobertura, cobertura. ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar. Ya me lo imaginaba que no iba a poder entrar. ¿Qué arma tenemos de...? De... ¡Ah! No tengo ningún arma. No, no puede ser. Ah, vale, la escopeta. Mierda. ¡Oh, oh, oh! ¡Es explosivo, explosivo! ¡Corre, corre, corre! Vale, ahora ya sí. Ahora ya sí que lo utilizo. ¡Hostias! ¡Cabo! Y se pone a recargar ahora. ¿Dónde va? Necesito tu arma. ¿Dónde ha dejado el arma? ¿Dónde ha dejado el arma? ¿Dónde se le ha caído el arma? ¡Va, tío! Bueno. ¡Joder! Le he metido tres recortados ahí. O sea, no puede ser. Voy a morir. O sea, le he metido con la recortada ahí en el pecho dos tiros, tres tiros. Que es que debería haberle reventado. Ah, muerte, muerte. Nada, o sea... Con la recortada no esperaba lo de que me estuviera persiguiendo el helicóptero. Pues habría sido mejor idea venir el coche, ¿no? O sea, visto lo visto, no, no ha molado mucho. ¿Abandonar misión? ¡No! No abandonaremos la misión. Bueno, pues vamos a equiparnos con... A ver ahora... Ah, ¿volvemos aquí con lo del helicóptero? No. Vale, mal. Vamos a ver el mapa. Vamos a mirar un momento. Y no tengo ninguna armería cerca. Para cambiar el armamento. Vale, pues... Misión bastante chunga. Parque de caravanas de Monflower. Venga, pues vamos a cambiar. A ver si nos podemos armar aquí. Parque de caravanas preparando una barbacoa sorpresa para los miembros. Vale, me mola. Vale, pasamos del helicóptero. Vale, el helicóptero creo que... No es que nos estuviera siguiendo, sino que está ahí para la misión. O sea, está protegiendo. Tienen que tener al médico ahí. Por eso... Por eso está tan resguardado todo. Y hay tantos... Y hay tantos enemigos. Vale, pues ese será el que está haciendo la barbacoa. Vamos a aterrizar por aquí arriba. Y ahora ya... Bajamos. Vamos allá. Ubicación descubierta. Parque de caravanas Monflower. ¿Ves? Este es de los nuestros. ¿Y cómo hablo con él? Bueno, tenía lo del gancho. ¿Recordáis que lo habíamos desbloqueado? Nada, por ahí no puedo pasar. Mira, ¿veis? Por ahí podría haber subido con el gancho. Por aquí no veo que tenga para el gancho. A ver, a ver... Por aquí yo creo que podemos subir. Vale, genial. Sí. Fíjale que se lo está pasando con el lanzallava. Ostras, esta noche dice. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Vamos a hablar con él. ¿Qué dices? Víctor Boushau. Aunque si prefieres ahorrar tiempo y no andarte con rodeos, puedes llamarme Sarki. Te doy la bienvenida a Disco Inferno. Es mi sitio especial. Aquí puedo ser yo mismo sin que me estén vigilando todo el rato los maderos como tú o los mirones. Aquí puedo dar rienda suelta a mi fuego y mi caos. Sin consecuencias y sin tener que llevar pantalones. Hoy sí que los llevo. Tengo un sistema de sonido cojonudo con 110 decibelios de la mejor música de la historia. Cada vez que la pongo, colega, estos ángeles de la secta vienen corriendo y no sé si les gusta o la odian, pero en serio, me lo paso pipa derritiéndoles la cara. Ah, y tú tranqui, que esos ángeles son como zombies. Lo único que hago es mandarlos al disco cielo, colega. ¿Me echas una manita? Al disco cielo. Prometo que no se lo diré a nadie. No hace falta que llevemos los pantalones puestos. Me mola. Venga, ¿y yo qué? ¿Y tú usa? Yo qué sé, lo que lleves encima. Venga, a quemar a esos cabrones. Arder, pequeños, misión de la historia. Mantén para hacer el seguimiento. Espera, espera. Bueno, pues ya la he puesto. Yo me gustaría cambiar de arma, pero... Ok. Todo va a tiro. Bueno, pues vamos a coger de aquí mucho talento. Vamos, cambia el arma, cambia... Ahí, ahí. ¡Oh, con la recortada! Vamos a probar ahí con la recortada. Apaga, apaga, apaga fuego. Joder, me está quemando a mí. ¡Oh! ¡Toma en toda la cara! ¡Venga, saca tu arma, hombre! Otra vez, me estoy quemando. Vamos a ponernos detrás de él. ¡Wow! Eso, eso. Acércate. ¡Wow! Otra vez. Creo que me está quemando. No. Y mire, y sube ardiendo y todo, ¿sabes? Toma. ¡Chine! ¡Eres un tío muy raro! ¡Eres un rarito! Vamos, recarga, recarga. ¡Mierda, mierda! Vamos, deja de recargar. ¡Wow! ¡Oh! Le podríamos haber reventado ahí. ¡Mierda, mierda! ¡Toma! ¡Toma, barril explosivo! ¿Ves? Le he dado en la espalda. Mientras sube, ¿qué pasa? Que no... No... No siente el impacto, ¿o qué? ¿Qué dices? Nada de respiros. ¿Ya está? ¡Bah! Mira, si por ahí vienen más... Nada, nada. No le hagamos caso. Venga, ahí. Recarga. Vamos a esperar a que suba. ¡Vamos! ¡Y toma! ¡En todo el pecho! Mira, ahí tenemos una para... para reventarle. ¡Ostras! Eso suena a que le están dando caña, ¿no? Vamos ahí, recarga. ¡Toma! ¡Guau! ¡Oye! ¡Me está gustando la misión! ¿Está mal que me gusta la misión? ¿Dónde ha ido? ¡Wow! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma! ¡Vamos, santitos! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Apágate, apágate! ¡Claro! O sea, yo prefiero que... sin que vengan churruscados. ¡Vamos a recargar y vamos a bajar! ¡Eso apaga! ¿Cómo que apague? ¿Que apague el qué? Interactuar, apaga. Vale. Ah, ¿que le tengo que ir apagando la música o qué? ¡Wow! ¡Ostras! Ah, no sabía que era la misión que tenía que ir apagando. ¡Wow! ¡Toma! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sube, sube, sube, sube! Oye, estaría guay poder recargar mientras subo, ¿no? ¡Mierda! O sea, ¿cómo puede ser? ¡Ahí, ahí! ¡Toma! Vale, perfecto para recargar. Genial. Quita. Vale, ¿vas a venir o qué? ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué bajas? ¿Quién te ha dicho que bajes? Bueno, tú sí, yo no. Venga, y otra vez. Que no... Que recargues. Que acabas de disparar. Que están subiendo. Que no tenemos prisa. Además, podemos saltar, yo creo. Mira. No, hay que esperar a que suban. Vale. ¡Mierda! ¡Nos están disparando! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! Sí, bueno, vale. O sea, necesitamos cobertura. Necesitamos gente. ¿Veis? O sea, este juego fomenta mucho lo de ir en grupo e ir con los aliados esos, con los especialistas. Bueno, pues tenemos misiones que hacer. Ya habéis visto más o menos las misiones. Estamos, estaba mirando el tiempo. Estamos ya en tiempo fuera, fuera de gameplay. Así que nada, yo me voy a quedar aquí intentando completar esta misión. A ver si lo consigo, ya la habéis visto. Para en el próximo capítulo seguir con la aventura y con la historia. Y además que ya habré avanzado bastante y habré hecho cosas y desbloqueado armas. O por lo menos eso espero. ¡Nos vemos! IsulBody4KTV retransmitiendo desde muy lejos. Venga, levanta, sube, sube. ¡Oh, oh! Ahí, vamos. Este tiene pinta de hamburguesa. ¿Quieres dejar de quemarme, por favor? Deja de quemarme.